Jotapey no me he olvidado de tu pregunta, luego vuelvo a ella, pero vamos a tentarnos que... Loser semis... No, Loser final, Loser final, no es Loser fernix, Loser final. Loser final, esto es Loser final, efectivamente. El bardo, Robo Luigi, Barprime, Rewman. Cuatro jugadores increíbles, entre ellos el subcampeón del torneo de singles de este Adapt Kingdom, que es Robo Luigi, que quedó en segunda posición en la gran final de ayer y que está de nuevo en posiciones de meterse en top. Se puede llevar no solo el segundo puesto de singles, sino veremos lo que puede llegar a cascar. El team mínimo ya tiene un tercer puesto. El team mínimo es el tercer puesto. La plata de un bronce que ya es mucho. Así que la maletita se va a ir cargada para Valencia. Ese Mega Man, cuidado, que ya está en un peligro muy alto, pero también el Cloud de... El Cloud de Barbride también está en un peligro alto, mientras que el equipo de Robo Luigi y Bardo está en un porcentaje... Oh, Dios mío, el porcentaje. Oh, Dios mío, que como ya va esto ahora mismo. Esto es bueno. Esto no es bueno, no ha empezado bien para Barbride y Luigi. Sí, están yendo muy, muy rápidos el bardo Luigi. Están afinando a la perfección los ataques y están aguantando subidas. Barbride. Es la costumbre de tanto inglés que he visto... Me están corrigiendo las pronunciaciones de Barbride. Exactamente, lo siento es que... Uy, ahí se puede llevar, se lleva el stock. Cae el bardo, pierde el equipo azul, su primera vida en este set, cuando ha pasado un minuto y medio de partido. Sí, pero, bueno, sí, a ver todavía qué pasa porque el Cloud del bardo Robo Luigi está también. Qué bonita combinación. Acaban de hacer el equipo gospel intentando eliminar a Cloud. Sí. Me encantan esas combinaciones de grapa, cuchillazo de Cloud. Sí, son muy, muy efectivas. ¡Y qué bonito! Ahí se va el Cloud de Marbride. Ahora lo ha hecho bien. ¡Venganza! Ha caído, ha regresado Marbride con ganas de ansias de venganza y le ha devuelto cuchillo por cuchillo, llevándose ese stock. Y cae también ahora... Cristian, hay cuatro vidas contra dos. Es que... Lo que está derrotando del ritmo de la partida es que desde el comienzo ha salido el equipo azul por delante en porcentaje. Han conseguido conservar esa renta, aguantar esa diferencia y es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora de tener esas dos vidas por delante. Se puede llegar a aguantar mucho. Es decir, el porcentaje ahora mismo de Mega Man y de Cloud por parte de Madri y Grumann. ¡Oh, Dios mío! ¡Sonic se va! Esos golpes con Limited y de Cloud son devastadores. Totalmente. Totalmente. Se queda el equipo azul solo con una vida de renta. Están aguantando muy bien Marbride y Grigwar que tenían desventaja pero que ahora no lo parece tanto y ahora no lo es para nada. Todos a un stock solo con la ventaja de ese 0% ahora 7 que tiene el equipo azul. Pero puede pasar porque no se están aguantando. O sea, la verdad es que Grigwar y Marbride se han crecido ante la adversidad. Han conseguido mantener el tiempo. Han visto como han empezado y han reaccionado muy rápido. Han reaccionado muy rápido. Cae Bardo. Y tienen ahora la ventaja 2 contra 1 pero con un Cloud. O sea, con el Cloud de Robo Lee sin estar para nada golpeado. Mavi está diciendo que hemos vuelto a 2015. ¿Cómo he vuelto a 2015? Para mí mejor. Igual me sale hasta pelo. Ojalá. No eres el único con ese problema, amigo mío. Oh, Dios mío. Se ha contra Robo Lee. Robo Lee aguantando. Qué bien lo ha hecho para buscar una posición más ventajosa y salir de las dificultades. Y muy buena la de ahí. Sí, sí. Robo Lee está decidido a no ceder. O sea, y no va a ceder. Ya estamos en porcentajes complicados. Y ahí aguanta. De ahí milimétrica. A la esquinita. Limpiando las telarañas del Smash. Y ahí de nuevo. Otra vez. Me voy a dejar un tosito. Sí, 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 sí. ¡Wow! Cuidado, Megaman, que te vas. Esos tornados. Esos tornados. Hacia arriba. Muy bueno. Robo Lee. El enganche a borde. Y ahí se lleva finalmente. Esos tornados. Esos tornados. Te dificultan mucho en regresar cuando te han mandado hacia arriba. Porque empiezan a tirarnos. Y es. Venga. Baja. Venga aquí. Me encanta cuando nos enfocan de nuevo en pantalla. Estamos haciendo algún gesto. Sí, no. Me encanta. Antes. Antes de Disco y yo hemos hecho posee yo-yos. Sí, sí. A comunicar. Smash por equipo. Todo Twitter lo ha visto. Me encanta. Pero bueno. Esto es, sin lugar a dudas, lo mejor de un evento nacional. Efectivamente. La gente que conoces. Las risas. El buen tiempo que pasas con los compañeros. Y lo que te diviertes. Estar ahí planeando de ver qué es lo que hacen ahora. Obras abajo. En un set. Lo que te ríes. Lo bien que lo pasas. Efectivamente. Y lo que aprendes también. No te lo quita nadie. Hay que observar además. Como estaban hablando hace un momento. Para planear de qué hacemos ahora. Laila. Totototón. Tres. Escenario maldito. Que muchos. El escenario de la controversia. Pero por qué está este escenario aquí en básicos. Habían dos. Ya hicieron el asado y nos comimos a Matos. Pero Laila todavía está ahí. Bueno, Matos no es tan malo. No es este. No se mueve. Ah, vale. De acuerdo. Increíble de nuevo. Como Luis ya estaba en el límite. Cuidado porque ahora se está adelantando el marcador. Que el equipo rojo. Sí. Están impendiendo la situación. Es lo que decimos. Cuando acabas de ganar. Esa motivación adicional. Esa adrenalina que te entra. Te permite mantener el ritmo. El factor psicológico. Siempre lo he considerado muy importante. En los fighting. De hecho yo. Cuando. En los últimos meses. O en descansos años. Estoy intentando usar ese factor psicológico. En contra. De jugar psicológicamente. Cuidado. ¡Dios mío! Se va. Se acaba de ir. El crowd de robo. Mandado fuera. Con un límite. Se están adelantando. Ahora. Vamos a aprovechar. El equipo no lo pudo conseguir. No podemos dejarlo. Han reaccionado excelentemente. Normalmente sería. No hemos visto muchas veces. De reaccionar. Un combate. Dos más tardes. Ellos han reducido. Han remontado en el primer combate. Y han ido absenso. Y hagan mirar. O sea. Están. Y el martes robo viking. Que no pensabas. Que esto les iba a pasar. Exacto. No están sabiendo qué hacer. O sea. No están consiguiendo reaccionar. De acuerdo. Es algo que no nos esperaba. Es verdad que... Ahí se lleva y se adelanta por 2 vidas. Y se complica. Consigue recortar ahora el bardo a la distancia. Pero ese Mega Man dificulta todo. 110 a 9% que tiene ese Mega Man y ese Klaus que empieza a sufrir ya se va al 64. Estamos viendo, digamos, Kriwar está prefiriendo, en muchas ocasiones, ir al duelo contra Luigi y Bardo a ser lo propio contra Malvary. Lo cual, antes, no has tenido que verlo, el combate de los hermanos de Sonic y el clon, el tito clon. Sí, sí, lo vi. No era normal. Estábamos viendo a Sonic tanquear y a Klaus hacer daño. Que estaba con calor tuyo castellando. Llevas tantas horas aquí. Y aquí, en varias ocasiones, está pasando lo mismo. Sí, 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 no, por supuesto. Se está invirtiendo a veces un poquito la situación y es a lo que hemos llegado. Peligro porque, mira, Mega Man, Kriwar está jugando genial. Está jugando genial, está con Mega Man, aguantar hasta ese porcentaje no es fácil. No es fácil para nada y ahí está jugando. Primero contra un club. Y contra un Sonic. Porque esa spin, esa mantita spin. Ahí se nos lleva Robo Luigi, 30 días a 3. Y ahí Bohenen. Ah, en un momento se ha igualado bastante. Han perdido dos stock el equipo. La diferencia está en los Klaus. Ahora mismo, en el daño porcentual es donde está la diferencia. Ambos equipos contra el stock y con el porcentaje están cambiados. ¡Muy buena esa combinación! ¡Oh, precioso, Mega Man! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo que ha conseguido hacer Robo Luigi! ¡Espera, espera, espera! ¡Hemos perdido a Sonic! ¡Hemos perdido a Sonic en un momento! Y se han quedado todos a una vida. Todos a una vida, pero cuidado con el porcentaje del Cloud de Luigi porque es un porcentaje bastante alto. Es spin, tú das spin, yo doy Tornado, el Tomahidaka aprovechando el castigo para vengar a su compañero. Y cuidado porque tenemos un intercambio de parejas que le guarda un bardo y los dos Clouds peleando entre sí. Se lo lleva a Marvry y el gato al agua y se queda bardo solo contra dos. ¡Uy! Intentando hacer la trama para volver y meterse de nuevo en el partido, pero no le están dejando. No le están dejando, están luchando los dos contra bardo, contra Sonic y ahí le castiga muy bien como lo ha cazado, lo ha cazado en el aire. Lo ha cazado muy bien. Ahora tienen que ver... ¡Uy! Tensión, tensión. Mira, mira, están haciendo análisis. Les falta la libretita. La libretita que tenía. ¿Veremos un Rob? ¿Tropeará Robo Luigi? Yo sinceramente, yo no me siento. Yo cuando me empecé a sentar aquí y he visto que Robo Luigi no estaba jugando con Rob, me ha sorprendido. Me han dicho de todas maneras que Rob con teams es más complicado. Están debatiendo, están decidiendo, estamos atentos a cómo están más relajados Grigwar, Marvry, que tienen la ventaja, que están con el 2 a 0. Es una ventaja muy grande. Y cómo se han coordinado y parece que al final no hay cambios de personaje. Tenemos ese, de nuevo, Bardo con Sonic, Robo Luigi. Sobrebordero. En Pueblo Smash. En Pueblo Smash. En Pueblo Smash. Escenario chiquitito con respecto a lo que estábamos jugando en set anteriores. Ya lo vimos, ya lo vimos ayer. Ya lo vimos ayer que esa maldita plataforma flotante, según donde estéis, si estáis todos en una plataforma en un extremo, podría llevar a eliminaciones muy raras. Que normalmente no pasarían en otras situaciones. O salvavidas, efectivamente. Me están diciendo por el chat que molaría ver un casteo de nosotros dos o con con Ibai. Yo creo que no nos hace falta megafonía. Si nos juntamos los tres... No soñen en paz. Para mí el diciembre, si hay Smash, pues mira. Igual, igual. Es que no se veloz, tío. Yo te casteo hasta... Ay, casteo que te acaso sugerencia. Esto que se han llevado el equipo de Robo Luigi y Bardock. Que por primera vez en estos dos estoques están controlando la partida. Están por delante. Veremos si consiguen mantener esa ligera ventaja. El porcentaje de Cloud. El Cloud de Robo Luigi es alto. El porcentaje de Mega Man de Griego también es muy alto. Pero ya lo hemos visto antes avanzar. Y lo dicho. Marbury Grigwarg. En partida de... Wow, ese límite ha fallado. O sea, partida de Zed. Sí. Y se irían a las Winners Finals. Dejando en tercer lugar a los favoritos. Se va a Robo Luigi. Se ha ido también un crowd. Se va a Grigwarg. Se mantiene esa vida de renta con ese tanque Sonic. Mira Frank. El comentario de Frank como uno hoy. O sea, los teniendo una partida de Tetris. Sí, sí, sí. Sería... Oh, se lleva Marbury. A Bardo. Y todos a dos vidas. Pero para el equipo Jojo. Ligeramente peor, efectivamente. Pero... Pero no. Todavía puede darse mucho la vuelta. Muchísimo. Todavía es toda la... Es decir, incluso aunque esté peor. Todavía puede decir que en algo de aquí. El nivel de juego puede pasar de todo. De todo. Pero de todo. De todo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Ha pillado a su... Ha pillado a los dos. Ha mandado afuera a Clown. Un Mega Man se ha quedado con cara tiritando de dolor. Porque mi porcentaje de vida es... Ha conseguido regresar por poquito, pero no se los ha llevado todo. Pero... El momento es que la Bardo es 96. O sea... Madre mía. El Cater. No va afuera. Ahí lanza el Grab. No te quiero aquí, Sonic. Consigue volver. Grab. Tras Grab. Tras Grab. 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 Se los está llevando. O sea... Cuando veo el igual hacer tanto Grab con Mega Man. Lo primero que pienso es... Saca Bose. Saca Bose. Saca Bose. Saca Bose. Si. Ya pendo aquí. Por favor Rewa, saca Bose. Cuando veo tanto Grab... Wow. ¡Que chen menos a Bose. Si es verdad. Ahí era... Ahí era precioso ver de jugar con Bose. Era precioso. Vuelvo viendo la partida... Tenemos ese... 3 Stock a 3 Stock. 3 Stock. Buenísima. Perfecta la Di por parte de Rewaar para no vayarse por el alto del escenario. Y cuidado el Sonic de... El Sonic de... El Sonic se va afuera. Ahora mismo hay un Stock de ventaja. Si. Estamos jugando muy bien. El Stock de ventaja... Para el equipo de Marvry y Greg Ward, con Greg Ward, otra vez, porcentaje 160, 163, no se va, no se va, no se va, es el límite que se va a llevar, otro del disparo combinado, con el eliminado de milagro, de milagro, de milagro que no se ha ido ese jugador, 191 y lo cogió despistado, dijo, ah que estás ahí, toma, va, fuera, y se fue y todos a una vida, de nuevo, Marvry está, mucho peligro, o sea, La posibilidad que tiene el equipo, Bartosk y Robby, de empatar ahora mismo, es eliminar a Marvry y quedará solo por el guard, no tiene otra, no tiene otra, no tiene otra porque sí, pero cuidado, si se hace con Greg Ward, es Greg Ward, Greg Ward, muy buena, la de ahí por parte de Marvry, está yendo por ellos, oh, toma mi plataforma, largo de aquí al esposo, se fue, 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 que se fue. Uy, muy madrón de vista a RoboDui. Sí, sí, sí. Ha intentado devolvérsela. ¡No! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado el tornado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cómo está? ¡Oh! ¡Ha fallado otra vez! ¡Oh! ¡Ahí está la cancha de barco preparada! ¡No! ¡No! Posiblemente meterle daño y está jugando de forma cómoda. ¡Está jugando de forma cómoda! ¡No! ¡Ha tirado el Soryu! ¡No lo ha tirado muy mal! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se lo lleva! ¡Ha tirado el Soryu! ¡Ha tirado el Soryu! ¡De hecho se lo ha llevado los dos! ¡Sony no está! ¡La Soryu no está! ¡Tu pega! ¡No pienso en mi seguridad! ¡Tu pega! ¡No llegaba a morir Soryu! O sea, no estaba visible. Creo que no hubiera muerto, pero ha volado. ¡No ha volado! Pero es que además, ahí lo ha pasado porque el error lo ha cometido. ¡Reuman tirando el Soryu con Megaman! ¡No eres Ryu! ¡No vuelas tanto, nene! ¡Pah! Y hasta aquí. Bueno, dos a uno. Bueno, vamos a tener final... Bueno, yo miro hacerlo. Vale, vale. O sea, son las seis menos diez. No vamos mal. No vamos mal. Mi vuelo sale... O sea, yo tengo que estar en el aeropuerto a las siete y media. ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! 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 Espérense la pena estar aquí hasta el final. Se pronuncia Green Ward. Se pronuncia Green Ward. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vamos a ver qué pasa. Me están dando lecciones gramaticales de español. ¡Pero si es que es el nombre de Green Ward los españoles! ¡Ya, ya! O de... O de... O de... ¿Cómo mencionar un nick? ¿Cómo mencionar un nick? ¿Cómo mencionar un nick? O de... O de... Bueno, volviendo. Dejando las bromas. ¡Ahí está Klaus! Fuera el Klaus de... ¿Tienes más peligro ese HL? ¿Tienes más peligro? Tú y yo casteados tenemos un peligro... Sí, efectivamente. O sea... Nos divertimos tanto que... A veces que nos vamos... Un equipo a veces un poquito... Pero bueno, estamos viendo que no es el problema. Vamos a amenizar y disfrutar y agarrar lo que estamos viendo. Porque... Ventaja... De nuevo... Para el equipo parto como Luigi. Decíamos... Ahora son ellos los que han quedado más de nada. Ahora son ellos los que están luchando... Por el empate. Están... Oportunidad que ha perdido Marty Grewal. De tener... Partida de... 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 Me acabo de imaginar el pelo de Claude cuando fregona limpiando la esquina de la pantalla. Tal cual. O sea, porque no le ha faltado nada para quedarse fuera. Qué bonita la de I. O sea, una de las cosas más bonitas que tienen es más y que menos se aprecia son las de I. Que nos salen ahí en ese circulito pequeñito. Pero qué bien la ha hecho. Qué bien la ha hecho. Sí. Cuidado con el... No, ahí se va. No, ahí se va. Y ya se va afuera. 4 a 3. Pero los porcentajes... Cuidado, el híjite cargado que va a tener que gastar. Marvy. Han perdido ese límite. Sí, pero era necesario perderlo. Y de nuevo, lo que decíamos. ¡Oh! Qué buena combinación. Los hermanos siento. Y ahí el atraco también en la parte superior y se va. 2 a 2. Bardo robo tu y... Otra vez al último combate. Yo te lo digo. Como aquí haya reset... O sea, como... ¿Cómo aquí haya reset? O sea, como aquí haya otras... O sea, ya nos vamos a la última partida del user. Pero después como haya reset... O sea, yo me veo durmiendo. O sea, mira mamá que no, que no llevo esta noche. No, no, no. No, no, no. Mañana. Pero que... Nada. Es que... Es que... El es más es así. El es más es así. Anoche no pasó. Espera, espera. Espera. Estoy viendo la gran final. Están volviendo a Laila. En horario a las tantas de la mañana. Están volviendo... Han vuelto a Laila. Oh, Dios. Laila. Oh, Dios mío. Para decir... ¿Es el escenario adecuado para decir el último combate? Porque yo no lo veo. Yo veo... O sea... ¡Y la nave acelera! Jugársela mucho. Jugársela mucho. Pero bueno... Pero está el escenario de la desesperación. Es el escenario de la desesperación. No, no. O sea... Pain dice... Pero si esto no es el final. No es el reset. Pero estamos diciendo que en la hora que es... Si después en la gran final hay reset... Yo pierdo el vuelo. Exactamente. O me ponen un sustituto. O me ponen un sustituto. Que no va a estar a... Lo siento. No, no, no. Va a estar a la buen detalle. Acabas de decir que... Que casteo por... Que castease por teléfono. Entente el avión. Casteando. Entente el avión. Me imagino. Pola ya un montón. ¡Oh, Dios mío, Sonic! Guardo que cae. Y peligro porque se adelanta el equipo. ¡Ojo, ojo! En esta... Insólita laida. ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Grobo! ¡Luigi ha tirado fuera mega mal! ¡Pardo ha salido en serio! ¡Para decir, no vas a volver, maldito droide de palo! ¡Oh! ¡Maldito ladrón! ¡Maldito ladrón! ¡Maldito ladrón lo ha hecho! 5 a 5 ha conseguido empatar la situación. ¡Robo! ¡Maldito ladrón lo ha hecho! Hay veces que pasan las naves tan rápido que parece que... Que te puede llegar a confundir que hay un jugador ahí o hay algo. No es Laila. Ahí tiene la... La tónica de esta Loser Final. Que hacemos? Tranquilo. Grigwar se va con Luigi. ¡Barblin se va con Barto! Es precioso, es decir, a mi Laila me parece un escenario precioso por todo lo que se ve de fondo. Voy a aparecer adelante y por un momento el escenario es posiblemente el más bonito de todo Smash por todo lo que se ve de fondo, pero si entiendo lo que decís de las complicaciones de cómo se mueve el escenario, la... ¡Oh Dios mío! Ahí es el ángulo que tiene raro en ese giro. Y ahí qué bonita lo que ha hecho Bardo, cómo se lleva el estoque para mantener el 4 a 4 en la cuenta de vida. Está igual a Dixie. Está igual a Dixie. Totalmente igualado. Y veremos. Cataluña, Valencia. En la final contra Madrid. Uno de los dos contra Madrid en la final. Sí, sí. Madre mía. Javi está dejándose un pole haimando a Greu. Qué bonita. Fue ahí desocornado... Los dos límites ahí preparados. Ahí engancha a Griguar. Muy buena la DI por parte de Bardo. Lo deja en situación de altura, trata de castigar Marvry pero no lo consigue. ¡Oh! Luini manda fuera. Luini que se lleva al stock y adelanta. deja ahora la ventaja para el equipo valenciano esperemos si consiguen conservarla porcentaje ahí Marvry que subsana ese error y consigue ser el quien quite la vida a Bardo y dejar la situación de nuevo empatada pero con la auto del equipo azul con un nuevo Luigi muy dañado mucho más que el igual debo decir que hace un momento Bardo ha pillado a los dos adversarios con el spin saltando en el aire a lo bestia en plan venga vamos a bailaros vais a bailar conmigo el spin en el aire ¿qué viene están haciendo ahora el equipo azul? estar uno abajo, otro arriba y controlar el escenario totalmente están controlando muy bien muy bien ahora ese límite que ha estado a punto de llevarse a los dos pero han hecho de ir muy bien los dos han hecho de ir muy bien los dos era fácil límite que se apuró demasiado quizás con Luigi en gastar ese límite a lo mejor si no hubiera sido Laila no hubiera sido muy bien entrado el grab ahí no se coordinaron bien se lleva se quedan dos tiras a tres con porcentajes elevadísimos en ambos jugadores del equipo ojo es cierto fue una esperanza es que para saberte de memoria todos los golpes de este juego de poder un patatuzo saberte no me lo sabes pero es que está la emoción y el clima que le dan a yo no me lo sé aún yo lo intento pero yo me lo sé o sea estoy aprendiendo muchos ahora pero wow 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 la acogida largo de aquí un megamand no quiere a Robo Luigi en el escenario esto enseguida es un dos versus uno sí ahí engancha muy bonito lo que acaba de hacer me devuelve y se quedan dos contra uno Marbury contra el bardo y robo Luigi pero y esto a un stock de meterse en la gran final el equipo valenciano ahí lo puede tener el porcentaje insuficiente no 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 aún estaba lo bastante tocado cerca pero no lo bastante tocado grab de nuevo confinando aguantando Marbury Marbury no va a acceder tiene el límite no lo ha perdido lo vimos ayer en single dando todo Marbury de nuevo ahora también en teams aguantando siendo castigado madre 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 no le deja bajar muy preciso y peligro porque podemos tener repeticiones en la gran final al revés al revés lo han hecho al revés en vez de Sonic siendo el que enganchase para avanzar hacia Cloud hacia Cloud diciendo ven aquí han vuelto a hacer el cambio de papeles bardo robo Luigi que avanzan a la gran final quedan en tercera posición Grigwar y Marbury y oh my god de nuevo cuchillos y sierras en la gran final repetimos la final de winners el Tito Spin Dito Spin Dito Cloud Dito Spin Dito Cloud a la gran final Gracias.